El superintendente de bancos, licenciado Luis Armando Asunción Álvarez, dio a conocer los resultados del sector financiero en la región norte del país. El análisis de la distribución de la cartera de crédito por zona geográfica muestra que la región norte, aquí donde estamos, es la segunda región con más participación en el balance de la cartera de crédito, siendo la primera la región metropolitana. Al cierre de julio de 2019, el sistema financiero dominicano en la región norte registra 1.207.965 préstamos, con un balance en términos monetarios de 218.000 millones de pesos. La cartera de crédito del Sistema Financiero Nacional, cortada al día de ayer, asciende a 1.14 billones de pesos. De esta cartera, el 54.54% son préstamos comerciales. Y de este total, en la cartera de crédito de la región norte, el 51.36% corresponde a créditos comerciales, es decir, préstamos destinados al financiamiento de la producción. Si desagregamos la cartera comercial privada de la región norte, a julio de 2019, ascendente a 125.943 millones de pesos, se verifica que el 76.34% del total corresponde a los cinco principales sectores económicos, integrados por el comercio, industria manufacturera, la construcción agropecuaria y actividades inmobiliarias. Estos sectores han mantenido un crecimiento sostenido en el Cibao, evidenciándose en los incrementos registrados en los balances de las carteras en comparación con julio de 2018. La cartera de crédito destinada al sector comercio aumentó en 24.91%, la industria manufacturera un 68.55%, construcción un 34.35%, la del sector agropecuario un 74.92% y las actividades inmobiliarias un 137.65%. Luis Armando Asunción Álvarez dio estas declaraciones en la ciudad de Santiago de los Caballeros al encabezar el inicio de la cuarta edición para la zona metropolitana y segunda para la región norte del programa de formación de especialistas en supervisión bancaria, iniciativa educativa organizada y auspiciada por la superintendencia de bancos. Gracias por ver el video.